No me iba John tiene mucho pelo Tom por favor, Tom Tom, 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 Tom ¿Qué puedo ver esto? Ya también estás perdudito Pero yo soy más sexy Lo que tiene es no poder dormir, ¿eh, señores? Vamos a meter esto en el siguiente vlog Así que... dentro mañana troll O sea, el primero que se levante Tiene que trole al otro, ¿eh? Tus pelos son lisos Los míos rezados Va, que a directo están borrachos, pero no Así que... dentro ¿Qué pasa, Chikteno Toon? Buenos días a todos y a todas Estamos aquí en un nuevo vlog Aquí de la... SuperScar Enconte Ya estoy otra vez en la camita Pero acabamos de... ¿Qué haces, John? Casi te cargas el portátil O sea, lo tenía que haber estado grabando Por Dios Le ha tirado a la cama todo chulo y ha rebotado y casi se cae A ver, yo cojo y me duermo con galluncos Y luego cojo y me despierto sin galluncos ¡Oh, oh, oh! ¡Monchi, monchi, monchi, monchi! ¡Qué pedo! ¡Oh, oh, oh! Ahí... 50 pavos Ahí el partner lo queda comprando a Tres Monsters Ahí está John Alokani El partner, tío El partner me ha pagado todo esto En realidad me lo ha pagado la señorana Y mira, estoy ahí... Estamos guapos, a que sí, a que somos... One, two, one, one, two, pedo ¡Oh, oh, oh! Me ha pagado YouTube, tío Me ha pagado, me ha pagado El partner, que es lo que tiene Que cobro esto cada mes, eh No os traes Que broma ¿Cuánto cobran? Una mierda, pero... Algún chico lo ha que comprar, ¿no? En honor a... A Willyre Así que dentro, dentro Bueno, chavales Acabamos de llegar Vamos a llegar pa' dentro Nos ha costado un huevo llegar Y bueno, está bastante guapo En sí, hay un huevo de stands O sea, ahora iremos viendo un poquito los stands Porque vamos a estar aquí todo el día Y va a estar bastante bien Vamos a ver, ¿qué hay, chicos? O sea... O sea, tengo que mover la cámara y todo, chaval O sea, mira Ahí hay un capullo que tiene tus pantallas Alguien está viendo porno Le metemos un zoom o algo, tío A ver, a ver, a ver ¿Qué me estás contando, chaval? O sea... Que... De momento hay poca gente Vieras Que hay poca gente, dice Que hay poca gente De momento Tu madre hay poca gente, chaval O sea, está petao Y aún no hemos pillado la acreditación ni nada Así que vamos a ver si la encontramos Pero... Dios... Mío O sea... Dios... Mío, señores Flipen Alucinen, o sea... Menos mal que esto no se enfoca, tío Porque es que... Hay alguien viendo porno, yo creo, eh O sea... Vamos a ver qué pasa Bueno, chavales Ya hemos cogido la acreditación Seguramente no se me estoy yendo ni una mierda Pero ya hemos cogido la acreditación Ya tenemos toda esa acreditación Nos ha costado un poquito encontrarlo Nos han hecho dar vueltas por todos los lados Pero bueno... Por fin ya lo hemos encontrado Pues ahora iremos a ver un ratito los stands Pero lo mejor es los pedazos de ordenadores que había ahí Y nosotros... Es que hay una de ordenadores guapísima Que nos han traído esta mierda Para grabar con el micro Que bueno... Seguramente no se me oiga Porque hay un tío aquí hablando Me pregunta ¿Y tú quién eres? Y yo... Yo soy youtuber Y me ha dado el ticket Tomala Así que bueno... Vamos a ver si vemos un poquito los stands Y bajamos abajo a ver qué tal van los ordenadores Todas esas cositas Y tal... Vamos a ver la gente esta sopa Esto es una papelera La gente va a su rollo Hay gente sobada Gente jugando Gente que deja el PC así sin más ¿Sabes? Pero aquí pues... Es simple respeto Hay un montón de cocahuetes que hay Y unas 6... Así que vamos a ver un ratito A ver algún peces flipante Que hay por ahí... Los dos centros de coca cola, eh Sí, sí, o sea... Aquí tú te enchufas Y a tomar por culo todo O sea... Esto mola mucho Así que bueno... Vamos a ver qué nos encontramos Hay de LOL... Bueno chavales... Estamos aquí en un PC que nos han dejado un segundito Para subir el vídeo del primer vlog Y o sea... Vamos a hacer un test de velocidad Vais a fliparlo He subido en menos de un minuto el vlog entero Vamos a dar la Beijing test O sea... Vais a quedar flipados Si queréis saber que ahora... O sea... Está petado Os he enseñado antes Pues imaginaros que tiene que ir un poquito pillado Y aparte pues acabo de subir el vídeo O sea... Vamos a ver... Tienes aquí... 19... Veis poquito O sea... Veis poquito Porque es que la gente... O sea... Es que hay un poco de gente pinchada ahí... Obviamente tiene que ir un poquito tocadito, ¿no? Pero... A ver... ¿Quién tiene esto en su casa? Por favor... Que me llame... Que me voy a vivir con él, ¿no? No tiene ni el mismísimo Willy Y esto solo de bajada O sea... De subida... Es que he subido el vídeo en menos de... 30 segundos Vamos a ver cuánto tiene de subida Porque... Pues eso... Que... Que tiene casi más de subida que de bajada O sea... Que me estáis contando, tío... Es que esta velocidad... Cualquier gamer... La... No sé... Pagaría mil euros... Por esta simple velocidad... Señores... Aquí el app no existe... O sea... Resumen... Diecinueve de ping... De bajada... Tenemos... Seiscientos... O... Ocho de cinco megabytes... Y de subida a 804... Y hay gente pinchada que estará subiendo... Descargando archivos... De tocho... Bueno, chavales... Pues hemos salido un ratito fuera... Porque... O sea... Me estaba golpeando ya un poquito... O sea... Es que... No sé... Yo me imaginaba... Pues yo que sé... Que había un stand de competiciones... O algo así... Pinche... Pinche... Bien todo... Ojalá lo pongan mañana... Vamos... Yo eso espero... O sea... Me habían dicho que iba a ser flipante... Pero es que la peña lo que hace es coger... Se enchufa el ordenador... Para que pase por un paso de febra... Ah... Sí... Por cierto... Cuando hemos salido... Nos han dado... Dos publicidades de dos chinos diferentes... Atentos al dato... Y eso... Pues yo pensaba que iba a haber algún stand de competiciones... Pues no... No... La gente coge... Lleva los ordenadores... Se pincha el internet... Y ya está... O sea... Espero que sea su primer día... Vamos... No sé... Bueno chavales... Ya estamos fuera en la calle... O sea... Mirad que malo hace... Aunque parezca que hay azules cielos... Desde el cielo hasta el gris... Está a punto que vaya a llover... Y yo y yo ya estamos fuera... Yo no estoy ahí... Yo estoy ahí con la gorrita... Que me ha molado al final... Se la robaré a Janine... Pero bueno... La cosa es que acabamos de salir... Porque sí... Estábamos tranquilamente... Yo jugando a Loli... Y John viendo una película... Y... Y de repente vienen dos... Bueno... Dos... Tres chicos... Y nos dicen... Oye chicos... Creo que os habéis confundido el sitio... Y John... Sí, sí... Puede ser... Puede ser... Y yo... Todo acojonado de... Y ahora qué coño digo... ¿Sabes? Ahora qué coño digo... Y de repente nos dicen... Es que van a venir unos amigos a la noche... Y John al final... Nos dejaran 10, 20 minutitos más... He acabado la partida... Lo le apagó el PC... Todo, todo... Y nos hemos ido... Y claro... Pues esos sitios ya van a estar ocupados... Y ahora... Pues ha venido como una oleada de zombies... ¿Sabes? A la noche... Porque sí... Porque parece que va a llover... Y cuando llueve... Vienen los frikis a... A ocultarse en el beck, ¿no? Y eso... Cuando han empezado a llegar toda la peña... Hemos dicho... Pues no hay sitio... Y a John se le ha ocurrido la brillante idea... De hablar con... Con la parte de prensa... De las acreditaciones... Y le ha dicho que van a buscar... Pero que claro... La prensa obviamente... Suele ser el periódico de todos estos que vienen... Sacan dos fotos... Se entrevistan al más friki... Al más feo... Y se van... Y claro... O sea... Nosotros no volvemos a eso... Nosotros venimos a traer blogs diarios... A hablaros sobre cosas... Si vemos algo alucinante... Lo enseñamos... A traer cosas del evento... Bueno chavales... Ya estamos aquí en casita... Voy a hablar un poquito más bajo... Porque voy a despertar a todo cristo... Y ya se ha acabado el día otra vez... Señores... Ya está... Se acabó... Se acabó y se terminó... Ya está... Acabamos de hacer... Yo ni yo ejercicios de Fausto Murillo... Un negro súper bueno... Que os recomiendo que lo busquéis por Youtube... Y bueno... En resumen... La noche... El día... Todo... No sé... Me pensaba que la Skolen Content... Tendría... Pues yo que sé... Stand de competitivo... Competiciones y demás... No... Habéis visto que es que al final... Nos pillan... Nos han echado... A ver mañana que pasa... Y no lo sé... Y estoy medio en bolas... Solo tengo... El calzoncillo... Así que... Me tapo con el sombrero de ella... Y eso... Que os comento que... Bueno... Cada que se ha acabado... Yo no estoy viendo la tele un ratito... Con mi hermano... Ahora voy yo también a ver la tele... Y a editar el vídeo... Y que hasta aquí... Chavales... Se acaba el vlog de hoy... Me hubiese molado... Yo que sé... Conocer a la Skolen Content... Más emocionante... Me encontré a Lioli... Aún no le he saludado... Lo más les saludaré mañana... Y pues iremos mañana también... El sábado... Y el domingo... Pues para una o así... Estaremos otra vez en Vitoria... Y... Y a ver qué pasa... Y de todas formas... Pues bueno... A ver si este ha sido el primer día... Y el segundo día... Pues no me he de faro... Así que bueno chavales... Un saludo... Like fuerte... Suscríbeteos en los tags... Y ponemos comentarios... Que os están pareciendo los vlogs... Que ya que es el tercer vlog... Que os comento sobre los Skolen Content... Un saludo... Chao chao... Pisa... Y venga... A tocarse un ratito... Mamá de Epic Twin... Aaaaah... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Dejiado... Un saludo... Dejiado... Y... ¡